El pasado 16 de abril se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional del PAN, en donde se aprobó el presupuesto 2016, con lineamientos y criterios que incorporan un compromiso total con la transparencia, la rendición de cuentas, la austeridad y el combate a la corrupción. Edgar Moore, tesorero nacional del PAN, aseguró que a pesar de que los recursos que recibe Acción Nacional son menores respecto al año anterior, las políticas de austeridad realizadas desde el CEN han logrado mantener el gasto en áreas prioritarias, como son promoción política de la mujer o la Secretaría Nacional de Acción Juvenil. Asimismo, refrendó el compromiso que mantiene el PAN con la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, ya que, además de cumplir con la ley de transparencia, Acción Nacional determinó ir más allá, no sólo para ser un ejemplo para el resto de las fuerzas políticas, sino para sentar importantes bases en beneficio del país. El segundo punto de la agenda trató sobre la Comisión Anticorrupción. El Consejo Nacional nombró a la totalidad de sus integrantes. La diputada Guadalupe Murdía, abogada de Querétaro, la senadora Silvia Garza, también una militante valiente, determinada, con experiencia legislativa, está en el Senado de la República. También han sido nominados el senador Ernesto Rufoapel, es gobernador de California, en fin, ustedes lo conocen, y también ha sido nombrado el licenciado Fauci Hamdan Amar, ejecutado, el senador, y el militante del partido también de muchos años. Y con el fin de tener un padrón confiable, integrado por personas convencidas de los principios del PAN, dispuestas a trabajar para fortalecer el partido, la Comisión para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes, coordinada por Ernesto Rufoapel, y el Registro Nacional de Miembros, encabezado por Eduardo Urbina, presentaron al Consejo Nacional un proyecto basado en el uso de las nuevas tecnologías y en acuerdos alcanzados con el Instituto Nacional Electoral. Ante el nuevo esquema que se utilizará, Ricardo Anaya Cortés, presidente nacional del PAN, dijo Por principio de cuentas estaremos garantizando que quien se afilie o refrende lo haga siempre de manera personal y presencial. El objetivo está clarísimo, llegar a nuestra elección de 2018 con un padrón confiable, plenamente depurado, para tener elecciones democráticas y hacer honor a nuestra tradición democrática en el partido Acción Nacional. Gracias por ver el video.